Mi nombre es Jordi Farré y juntamente con Jean Gonzalo seremos vuestros profesores de la asignatura Oportunidades y Riesgos en la Comunicación Organizacional. Estamos en estos momentos, como todos ustedes saben, viviendo una emergencia sanitaria en la cual nos hemos familiarizado con los tapabocas, con los cubrebocas, con las mascarillas, como se dice aquí en España. De hecho, se está produciendo un segundo rebrote y Europa está viviendo con incertidumbre, con miedo, esta amenaza global. Bien, la asignatura que vamos a iniciar trata precisamente de estas temáticas e intenta comprender la transversalidad del riesgo en una sociedad compleja, incierta y también cómo la comunicación puede ayudarnos a explorar las oportunidades y evitar las amenazas que nos rodean. El año 2020 va a ser recordado como el año de la pandemia y precisamente la pandemia nos servirá como ejemplo, como modelo a seguir para estructurar buena parte de los contenidos que vamos a ir trabajando a lo largo de la asignatura. De hecho, si consideramos la pandemia un riesgo, tendremos que valorar qué nivel de probabilidad existía de que se acabase produciendo de la manera que se ha producido. También podemos valorar el nivel de impacto y es lo que estamos viviendo actualmente, pero seguramente nos tendremos que plantear qué tipo de consecuencias conllevará toda esta crisis sanitaria, económica, social. Hola, soy Jean Gonzalo y os vengo a hablar de la estructura de la asignatura. Una asignatura cuyo contenido estará organizado en dos grandes bloques. El primero, un bloque conceptual, teórico, en el cual hablaremos y discutiremos sobre tres grandes conceptos. El primero, el riesgo, un concepto dual que nos habla de los beneficios pero también de las amenazas. Un concepto transversal, omnipresente. Un concepto transformador de un contexto, que sería la segunda idea que vamos a discutir. Un contexto que muchos autores han definido como la sociedad del riesgo, pero también como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Y una tercera idea o un tercer concepto, que sería la comunicación que los atraviesa y que nos habla de un proceso de creación, de significado, de circulación del mismo y de apropiación, percepción y interpretación de estas tres grandes ideas. En un segundo bloque, lo que haremos es hablar de ejemplos, de cómo las organizaciones se enfrentan a grandes temas globales que están definidos justamente por este riesgo. Hablaremos del cambio climático, hablaremos del riesgo industrial, hablaremos de la alimentación y hablaremos de la salud. Intentaremos ver cómo estos cuatro grandes conceptos son globales pero a la vez son locales y cómo tienen elementos en común que los acercan y que nos permiten entenderlos como un todo que debe ser abordado desde la comunicación. De hecho, la asignatura se asienta sobre tres pilares básicos entrelazados. El riesgo, la sociedad de la complejidad y la comunicación. Pero nuestra apuesta investigadora, que consideramos innovadora e incluso transgresora y rompedora, consiste en darle la vuelta y tratamos de aproximarnos a los procesos de comunicación social del riesgo. Por tanto, la comunicación se convierte en el sujeto que explica los condicionantes sociales y culturales que conllevan junto con el riesgo. Pensad que nuestra propuesta lo que pretende es generar contenido que os permita también atravesar el resto de asignaturas y darle sentido y significado a todo el máster de forma global. Así que esperamos que sea suficientemente interesante y que os genere discusión y pensamiento para poder enfrentaros a vuestro futuro profesional. En definitiva, lo que queremos es que tengáis un buen curso con nosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.